... ...y me dedico a la consultoría ambiental... ...de huella de carbono y de calidad... ...y además con ella tengo un proyecto que se llama... ...ecocrowdfunding.es... ...que se dedica a la asesoría en materia de crowdfunding... ...para promotores de proyectos ambientales... ...esta idea nació hace tres años y precisamente... ...en un curso de la EOI que se impartía... ...Las Palmas de Gran Canaria a través de un colaborador... ...que es la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria... ...y ahí asistía a este curso de la EOI que se llama Ecoinnovación... ...y en este curso teníamos clases con distintos profesionales... ...de sector ambiental, uno de ellos fue Fidel Rodríguez Batalla... ...y una de sus tutorías, él me dio un poco la idea clave... ...de meter el crowdfunding en esta idea de negocio. Sí, siempre, porque como siempre digo... ...si tú te dedicas a hacer panes, si quieres montar una panadería... ...lo lógico es que acudas a los mejores panaderos... ...a los que tengas acceso. Si en este tipo de cursos accedes a profesionales... ...del sector ambiental que te pueden dar distintas versiones... ...o distintas visiones de tu negocio... ...siempre va a ser enriquecedor... ...y si además encuentras con alguno que te dé... ...ideas claves para ese desarrollo de tu idea... ...de tu modelo de negocio, pues mejor que mejor.